Se confirmó la liberación del periodista y youtuber El Presto. La orden de liberación se produjo alrededor de las 11.30 de la mañana y en estos momentos se encuentra en su domicilio, según se pudo saber, en buen estado de salud y recobrando la tranquilidad. Lo cierto es que la jornada de ayer se generó una gran repercusión a raíz de la detención de Eduardo Miguel Presto Felipo, conocido popularmente como El Presto, quien según fuentes policiales se habría resistido al allanamiento dispuesto por el juez Alejandro Sánchez Freites en el marco de lo que es la causa por los delitos de amenazas, incitación a la violencia colectiva y aliento al odio de personas por sus ideas, en la cual está imputado El Presto por una serie de tweets que publicó contra la vicepresidenta Cristina Fernández. En ese contexto, hubo dos aparentes testigos del procedimiento que sostuvieron que El Presto habría estado a disposición de los policías que fueron a su domicilio con el objetivo de secuestrar los teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, soporte informático y documentación relacionada a la investigación que se está llevando adelante. Sin embargo, para los efectivos de la Policía Federal Argentina que realizaron el allanamiento, el Presto puso resistencia. El fiscal Carlos María Casas Noblega declaró que cuando la policía se hizo presente en el lugar, hubo que llamar a un cerrajero para abrir la puerta principal y la del dormitorio donde se encontraba el Presto y agregó que ese comportamiento fue considerado como un gesto de entorpecimiento a la justicia y es por ello que tuvieron que detenerlo trasladándolo a la comisaría bajo la carátula de resistencia a la autoridad y desobediencia en flagrancia. Además, según una foto publicada por fuentes policiales, en el allanamiento encontraron un arma con la numeración elegible que pertenecería al youtuber que aunque se deslizó, que el arma no está en condiciones óptimas para ser usada motivará otra investigación judicial. Además, hallaron dibujos, remeras y dispositivos electrónicos que consideraron relevantes para la causa. Conforme expresaron desde el entorno del Presto, esta actitud policial la consideraron un atropello hacia la propiedad privada y la intimidad de su persona que atentaría contra su libertad de expresión, por lo que habría expresado su rechazo ante el accionar de la policía que intentaba ingresar a su casa. Además, aseguraron que para entrar le rompieron la puerta violentamente. En ese sentido, tras conocerse la noticia de la detención, quienes apoyaban al Presto convocaron para una movilización pidiendo la liberación inmediata. La misma fue realizada ayer en el patio Olmos de Córdoba y también en los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De todas maneras, hoy en el transcurso de la mañana y luego de estar casi 24 horas detenido, se dispuso la liberación inmediata de Presto Filippo, que seguirá imputado, pero en libertad. El Presto está imputado en una causa por supuestas amenazas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en donde sostenía que no iba a salir viva del estallido social que se venía. Si bien aclaró en un video publicado en YouTube que se refería a que no iba a salir viva políticamente. Es obvio que si hablo primero de Cristina Kirchner, me estoy refiriendo que no va a salir viva políticamente de esto. Ya vamos a desarrollar bastante, porque vamos a charlar mucho, sobre lo que está pasando. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo estos mercenarios del poder, estos operadores pagos, como ese mononeural del pelado de crónica televisión, dio a entender que yo amenacé a la vicepresidente de muerte. Para el fiscal, esa aclaración no alcanzó y prosiguió la imputación bajo la consideración de incitación a la violencia colectiva y aliento al odio de personas por sus ideas. Habrá que ver cómo continúa esta causa, que de todas maneras es considerada de delitos menores. Pero lo que alertaron desde el entorno del presto es que esta sería una forma de acallar las voces disidentes. Precisamente un día antes del allanamiento, el youtuber publicó una serie de tweets donde expresaba su preocupación a raíz de una serie de movimientos extraños en su barrio de personas que preguntaban por él. En su Twitter declaró, Me enteré que integrantes de la federal me vienen siguiendo desde hace mucho. Es más, en algunas marchas estaban infiltrados y me vigilaban. Hoy parece que anduvieron por mi barrio, preguntando por mí, siempre de civil. Según los vecinos, eran seis en una camioneta. Se quedaron dando vueltas por mi casa. Uno era un flaco, grandote, negro y de barba, con una morocha alta. Preguntaban mi dirección. Se presentaron como la federal, todos de civiles. Por último, responsabilizó al presidente y la vicepresidenta de la nación en caso de que le ocurriera algo. En mi vivo de recién por Instagram, expliqué la rara situación que se vivió ayer con supuestos integrantes de la federal de civiles. Daban vueltas por mi barrio. Hago responsable al presidente Alberto Fernández y a su jefa Cristina Fernández de Kirchner. Si me pasa algo, tanto a mí como a mi gente. Y en un momento empezaron a tirar mierda Macri. Es raro que en el medio de una marcha donde había mucha gente de Cambiemos, eso fue en un café que estaba muy cerca de la marcha, hágan eso. Y en un momento yo dije, cállense la boca porque esto debe estar buscando provocación, no le den cabida. Porque de última si lo pute a la magia me chupo un huevo. O casualidad, según las características, son muy parecidos a los tipos que hoy anduvieron preguntando por mí y se presentaron como de la federal. De todas maneras, reiteramos que finalmente el presto fue liberado y ya se encuentra en su hogar en buen estado de salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.